hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris comentándoles un nuevo que empleo y les traigo un contra todos estamos en el mapa de express mi alma es la chica una llevo con cargadores dobles mira láser y silenciador es una partida un poquito larga espero que me sepan comprender pero me viene al pelo para comentarle algunas cositas que quiero compartir con todos ustedes mis queridos y amados suscriptores la gente que tiene la amabilidad de regalarme un poquito de su tiempo y pues ver mis vídeos y apoyarme por eso les agradezco y muchísimas gracias espero no aburrirles con el siguiente tema que vamos a tocar pero creo que es muy importante y no me gusta ser una persona hipócrita ni mentirosa y tampoco me gusta que la gente sea convenida ni sea interesada pues para profundizar más en el tema que quiero vamos a ir analizando varias cosas primero que youtube ha cambiado pienso que hoy por hoy es un poco más difícil de crecer a los canales muy pequeños muy pequeños casi insignificantes como el mío porque hay que ser realistas señores y yo sé que mi canal no es grande ni ni todavía pienso que soy grande pues estoy recién empezando estoy en pañales mi canal está en pañales todavía pero le estamos metiendo huevos le estamos metiendo ganas estoy subiendo un vídeo diario muy pocas veces no subo y es porque simplemente a veces me canso me aburro y no quiero subir vídeos de mala calidad pero le estoy metiendo muchísimas ganas y creo que ustedes se dan cuenta de eso la calidad del canal es buena el vídeo como el audio trato de hacer lo mejor trato de editar lo mejor los vídeos a mi alcance no entonces que es con humildad con los pies sobre la tierra y con mucho esfuerzo sobre todo estamos poquito a poquito creciendo creo yo pero entre estas cosas y las otras que youtube ha cambiado completamente su página principal recuerden ustedes que antes cuando ustedes entraban a youtube les salía todos los vídeos de los canales que ustedes estaban suscritos no importaban si eran grandes pequeños canales lo que sea pero les salía ahora les salen las recomendaciones de vídeos que tal vez es tal vez no les interesa o tal vez ustedes no es andan buscando simplemente quieren ver vídeos de los canales que ustedes están suscritos a los que ustedes siguen cotidianamente pero lamentablemente ahora les beneficia mucho más a los canales muy grandes y a los canales pequeños como el mío como el de mucha gente como muchas personas pues nos complica nos complica el trabajo nos complica el que la gente pues tal vez encuentre un vídeo mío en este caso y le guste no pero bueno son cosas que tenemos que sobrellevar son cosas que tenemos que acostumbrarnos y ir de la mano o sea no nos queda de otra el spam señores está completamente fuera de control creo mucha gente dice que el spam te ayuda a crecer te ayuda a ganar suscriptores te ayuda a que te conozca la gente pero yo creo que no es la mejor manera no yo creo que hay mucha gente que hace spam y es algo gracioso o sea yo veo que hacen spam en los canales y no se preocupa por subir vídeos pasen por mi canal visiten mi canal y nunca o sea no es que nunca hacen vídeos pero o sea hacen un vídeo cada 15 días cada 10 días cada cara que les da la gana o cada que se acuerdan y hacen spam o quieren que les promocione a mí me han dicho algunas personas gente interesada la verdad gente que solamente busca su bienestar o que les sirvas como 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 ayuda por un por un minuto o por un por un cierto tiempo le ayudas y ya no ya no existes para esa persona nunca ven tus vídeos nunca comentan pero sin embargo están que te joden que te pican los huevos porque promociona me que te parece mi vídeo pásate por mi canal mira mi vídeo recomiéndame y cosas así ya está bien yo no yo nunca lo hice o sea yo nunca pedí a nadie mira mi vídeo pásate por mi canal no o sea yo me dediqué a lo mío a que la gente me conozca por mis vídeos por mi trabajo no porque les pase jodiendo la vida que pásate por mí de veo cuando hacemos esto cuando hacemos este otro yo me dediqué a subir vídeos y si ustedes se meten a mi canal tengo hoy por hoy no tengo ni un año y tengo más de 122 vídeos entonces si me importa si me indigna que la gente sea interesada si fueran más francos y frontales me dijeran de una mira yo no veo tus vídeos a mí me me da igual si comento no comento en tus vídeos pero quiero que me ayudes quiero que me aconsejes quiero que me pases por mi canal lo que recomiendo te dijeran aunque sea es con chulo pero es franco o sea es sincero es diferente eso es lo que a mí me cabra y no soporten y nadie en ninguna persona me cabría que sean hipócritas me puta la gente así entonces yo creo que un consejo para la gente que tal vez vea este vídeo que no tiene los pies sobre la tierra esto no es ninguna competencia esto no es de quién ver cuál canal tiene más suscriptores o que mis vídeos tienes más más likes o más vistas o más comentarios no esto es de que tú disfrutes y que disfruten de ti la gente que confía en ti que se suscribió a tu canal pues hazla disfrutar hazla que la pasen bien que se distraigan que se relajen que se olviden de sus problemas y cómo lo logras eso subiendo vídeos subiendo contenido pues si no puedes a diario perfecto no importa sube uno a la semana pero que sea bueno pero no te pases haciendo spam por los canales de los otros jodiéndoles mandándoles mensajes y no te preocupas ni siquiera de subir vídeos a tu canal entonces yo creo que realmente estamos dañando la estamos cagando youtube youtube es una plataforma que nos entretiene es una plataforma que nos trae más alegrías que tristezas a su manera como cambia en la página principal se hacen mejoras y la cagan más lo que sea pero sea como sea pues nos entretiene y es completamente gratuito esto o sea es gratis pero hoy por hoy hay tantos tantos canales y tanta gente con multicuentas que yo creo que en un futuro no tan lejano youtube va a cobrar porque tú te abras una cuenta o cosas por el estilo y van a poner un poco más de restricciones tal vez a la hora de que uno pueda abrirse un canal o que uno pueda ver a equis o cierta persona a cierto youtube porque todo para ellos es simplemente un negocio y un dinero y para nosotros es una diversión es un pasatiempo es la televisión del futuro youtube entonces sean un poquito más sinceros señores sean un poquito más sensatos pongan los pies sobre la tierra yo sé que tal vez tienen una edad en la que piensan que son más inteligentes que el resto o se creen la mamá de tarzán yo tengo una edad que en la cual yo sé discernir y sé darme cuenta quién es interesado quién no quien hace una cosa por por algo en común o por simplemente por su interés y esa gente a mí me pute yo yo no la odio pero me emperra ya no la soporto me cae mal esa gente mí y cuando ya me cae mal una gente así una persona así pues ya de mi parte yo no le paro bola yo no le paro asunto sigue tu camino en que yo sigo el mío preocupate en subir tus vídeos preocupate por tu canal y listo nada más y es por eso creo yo que con humildad y trabajo como les dije poco a poco he ido creciendo bueno señores espero que me sepan disculpar por este tema pero quería tocarlo quería sacar esto que tenía adentro y muchas gracias por verme un saludo para todos ustedes gamers del mundo cuídense mucho hasta la próxima adiós